En este mundo existen misterios, rumores y cosas a las cuales nosotros no podemos explicar. Por ese mismo motivo, la gente decide ignorarlos y no preocuparse mucho en ellos. Por un lado, eso está mal, ya que si lo ignoramos nunca sabremos la verdad detrás de todas esas cosas inexplicables. Pero la curiosidad está ahí, aunque a veces esa misma curiosidad te puede causar la muerte. Hola y bienvenidos una vez más a Dimensión Macabra, yo soy Maiko Pina y hoy les traigo la reseña de Another, así que comencemos. Another es una serie de horror, misterio y bastante gore. Es bastante fácil de seguir, ya que solo tiene 12 capítulos, los cuales se mostraron de enero 10 hasta marzo 27 del 2012. Está basada en una novela del mismo nombre, la cual fue publicada en octubre 29 del 2009. Esta serie fue producida por P.A. Works, quienes en el pasado han trabajado en series como Angel Beats y Red Data Girl. Este anime contiene a dos protagonistas. Kuichi, un adolescente que se acaba de mudar fuera de la ciudad. Ya que padece de una enfermedad al corazón. Este personaje es un poco interesante, aunque no de mis favoritos. Y luego tenemos a Misaki, una chava la cual todos parecen ignorar en esta nueva escuela que se acaba de mudar Kuichi. Este personaje me gustó bastante, y aunque es un poco seca, eso agrega al misterio que hay en ella. Y además tiene un parche en el ojo. Y díganme, ¿a quién no le gusta un personaje con un parche en el ojo? Y para los que ya vieron esta serie, ya sé que hay más personajes, pero siento que estos dos fueron los que aportaron más a la historia. Los demás personajes son bastante desechables, y cuando vean la serie entenderán por qué les digo esto. La historia está basada alrededor de Kuichi, quien se acaba de mudar a una nueva secundaria, en específico la clase 3 del grado 9. Cuando llega ahí, él empieza a sentir una atmósfera muy rara en ese salón. Lo que le llamó la atención es que al parecer todos ignoraban a una chica llamada Misaki, quien siempre se la pasaba sola y tenía un parche en el ojo. Todos en ese salón la ignoraban, como si no estuviera viva, como si solo fuera un fantasma. Lo que Kuichi no sabía es que hace 26 años, en ese mismo salón había una chica llamada Misaki. Ella era una estudiante ejemplar, era buena tanto en la escuela como en los deportes. También era bastante popular con los alumnos, al igual que con los maestros. Un día de repente Misaki murió. Sus compañeros y maestros después de la noticia decidieron convivir como si ella aún estuviese viva. Hasta le reservaron una silla en la graduación. Lo que ellos no sabían es que acababan de empezar lo que sería conocida como la maldición de la clase 3. Esta historia está bastante buena y en lo personal me gustó muchísimo. Tiene una historia que te atrapa capítulo tras capítulo. Créanme, no podía dejar de ver este anime. Cada capítulo termina dejándote con ganas de más. Aunque esta serie es bastante buena, no quiere decir que no tenga sus problemas. Por ejemplo, dejan bastantes huecos durante toda la historia y en verdad no los explican muy bien. Pero esta serie tiene más cosas positivas que negativas. La animación es donde en verdad esta serie brilla. La animación es excelente y la verdad no le encuentro ningún motivo por la que no te pueda gustar. Especialmente las escenas que pasan del capítulo 3 en adelante. La música es bastante buena, en especial la música del opening. Ese opening hacía que me preparara para lo que iba a seguir capítulo tras capítulo. En verdad nunca me aburrí de este opening y no podía dejar de escucharlo. Bueno, yo a este anime le doy un 9 de 10. Tiene bastante horror y misterio como para mantenerte interesado todos los 12 capítulos. Aunque a veces esto lo hace un poco difícil de seguir. Pero la verdad, esto no le quita mucho a la experiencia. Aunque les debo de advertir que este anime contiene bastantes escenas fuertes. Son escenas tipo fan of Destination. Así que si eres sensible a este tipo de material te recomiendo no verlo. Bueno, espero les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.